Agocha.info Pues nos encontramos, nos hemos encontrado la necesidad de movilizar al barrio y a los diferentes barrios y hacer una demostración de qué son los barrios de Pamplona. Por eso habíamos convocado hoy esta manifestación, no teníamos ni claro cuánta gente iba a acudir, estamos desbordados, ha sido una pasada, muchísima gente, súper bonito la gente subiendo desde los barrios en columnas, un montón de gente chiqui, un montón de gente gaste y sobre todo el único mensaje de que lo que queremos es quedarnos en nuestros barrios, hacer nuestro trabajo, que se nos da muy bien y que si el ayuntamiento quiere sacar un servicio que lo saque, pero que a nosotros nos deje trabajar. Con todo esto, muchas entendemos que el ayuntamiento lo que quiere es aprovechar una situación excepcional, como ha sido el estado de alarma generado por el coronavirus, para, en palabras que ellos mismos han dicho, barrer donde antes no se podía barrer y acabar con unos servicios que no son de su agrado, porque en vez de trabajar en la óptica de la empresa, trabajamos en una óptica comunitaria, el apoyo vecinal, en la que unas a las otras nos ayudamos, tejemos red y así somos más fuertes. Y eso no les gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!